Sancionan nueve unidades por hacer servicio informal a La Joya. Debido a las constantes quejas de los vecinos de los sectores de Víctor Lira y Maitacapag del Cercado de la Ciudad, la Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de la Gerencia de Transportes, intervino a nueve unidades por prestar el servicio de manera informal y usar las vías como paradero no autorizado. Según indicó el gerente de transportes, Magíster Marcos Hinojosa Requena, durante el año pasado se realizaron un total de 12 operativos de transporte para unidades que prestan servicio hacia el Distrito de La Joya, de manera conjunta con personal de la Comisaría de Palacio Viejo. Señaló que las unidades fueron sancionadas con cerca del 20% de la unidad impositiva tributaria, así como el traslado de las unidades al depósito municipal de la avenida Porongoche.